No ganemos hoy, porque la primera es mi obsesión Tienes que dejar en algo de corazón Ya vas a ver, no somos como los putos de este pez Ya vas a ver, no somos como los putos de este pez Y nada le diga, le diga mi corazón Lo único que te pido ganemos hoy Volve la primera es mi obsesión Tienes que dejar en alma y el corazón Ya vas a ver, no somos como los putos de este pez Ya vas a ver, no somos como los putos de este pez Y nada le diga, le diga mi corazón Lo único que te pido ganemos hoy Volve la primera es mi obsesión Tienes que dejar en alma y el corazón Ya vas a ver, no somos como los putos de este pez Ya vas a ver, no somos como los putos de este pez Y nada le diga, no somos como los putos de este pez Y nada le diga, ya vas a ver, no somos como los putos de este pez Y nada le diga, le diga mi corazón Lo único que te pido ganemos hoy Volve la primera es mi obsesión Tienes que dejar en alma y el corazón Ya vas a ver, no somos como los putos de este pez Y nada le diga, le diga, le diga mi corazón Lo único que te pido ganemos hoy Lo único que te pido ganemos hoy Que te pido ganemos hoy Si te vas a vender, no somos como los putos de este pez Que te pido ganemos hoy Rojo, rojo de mi vida Vos sos la alegría ¡Vos sos la alegría... de mi corazón! Sabe todo lo que siento, te llevo acá adentro, desde mi corazón, de lo más gozoso. ¡Soy de Loma! ¡Soy de Loma! ¡Soy de Loma! ¡Soy de Loma!